Voz de la guitarra mía Mexicana, yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes, del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me cierren en la sierra, al pie de los maquendiales, y que me cumple esta tierra, que es una de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. ¡Suscríbete al canal!